Hola equipo HRO, de nuevo con ustedes contándoles novedades acerca de los productos que tenemos para nuestros clientes. Entonces hoy vamos a hablar del abatible, único en este momento de este tipo en la familia HRO, que es el 3400. Entonces novedades para que ustedes lo ofrezcan y lo conozcan de primera mano y de una forma más explícita y lo puedan compartir con sus clientes. Listo, entonces nuestro casco abatible tiene cosas importantes a resaltar. Yo sé que ustedes ya han venido pesiéndolo durante muchas ocasiones, pero quiero que conozcan esos pequeños detalles en los que ha trabajado el equipo de portafolio para diferenciarlo versus con la competencia. Cuando ustedes van al interior, en la parte de la corona, hemos escuchado a diferentes clientes finales que es importante que el producto no deje de destacar esa parte del licopor, aunque todos sabemos que este es finalmente quien nos ayuda en la protección de proteger y salvar nuestras vidas, pero los clientes prefieren no verlo y por eso pusimos una malla de color. En este caso, la malla es naranja neón. Por otro lado, tiene un sistema de muy fácil apertura, que conserva su posición en cualquier momento. Así que vaya rápido, esta parte del sistema abatible no se cae. Por otro lado, vemos que tiene el guardapolvo, que hoy es muy importante a la hora de comprar el producto. Tiene una parte reflectiva en el tapizado, que como les he contado, cuando el motociclista va en esta posición, el desello de las luces de los carros hace que se reflecte la luz y este sea de mayor visibilidad ante el resto de personas que participan de la vía. Este casco está conformado por un sistema de doble visor de fácil manipulación. Entonces es tan fácil que cualquier motociclista al usar un guante o simplemente con las manos de forma sencilla, sin usar los guantes, lo puede manipular. También es de resaltar que tiene dos cámaras en la parte superior, open-close, que significa open-close, que se abran y se cierran, dos en la parte trasera, que son fijas, y dos en la parte delantera, la parte de la barbilla, que también son open-close. Este es el gráfico Kefrax, como ustedes saben, pues viene de una propuesta adagresiva desde el color de la coraza. Entonces, como ven, este es naranja neón, pero así es concebido desde el color de la coraza total. Kefrax es concebido así desde una categoría de diseño como adagresivo, pero desde la marca. Su categoría es branded, que habla de la marca, como es su nombre, y también desde el logo. Bueno, nuestro gráfico Kefrax viene en naranja, negro, amarillo, azul y fucsia. No lo olviden, simplemente a ofrecer toda la variación de colores que tenemos. Bueno, tenemos este gráfico que se llama Mictlan. Este es inspirado en la cultura azteca. Es importante que el motociclista, cuando va en esta posición, se puede apreciar una máscara que evoca esta cultura y todo lo que ellos respetaban de sus antepasados. También en la parte de la barbilla, resaltan como texturas del momento en esa cultura. Y lo más importante es que a través de la solidaridad, resaltan esta cultura azteca, con colores profundos y de alta luminosidad, como el plateado, el titanio y, para dar mucho contraste, el negro. ¿En qué colores lo tenemos? Lo tenemos en azul, que es el que ustedes están observando. Lo tenemos en verde, amarillo y naranja neón. Bueno, también tenemos el gráfico record, que es un gráfico asimétrico. Como ustedes saben, los gráficos asimétricos son los que están compuestos de dos caras. Si lo miramos por el lado izquierdo, tiene esta cara. Y si lo miramos por el lado derecho, tiene esta otra composición. También hace relevancia a un aspecto militar contemplado por las estrellas que vienen desde el gráfico. En la parte superior, encontramos dos líneas en DRD de diferentes colores. Y diseños a medios tonos, que son estos puntos que ustedes ven que se van degradando con el mismo tipo de gráfico que está aplicado. Los colores que vamos a encontrar en este gráfico record son blanco, rojo, amarillo neón, que es el que estamos visualizando, naranja neón y fucsia para las niñas. Bueno, y también tenemos entre nuestras opciones el gráfico estelar. Es este que están apreciando acá. Pues inspirado como en el high tech, que es como de esa alta tecnología, muy espacial, evocando mucho los colores plateados, los tonos grises. Que hablan como de esa combinación de tecnología espacial que relacionamos tanto con esos tonos plateados. La combinación de colores en la que viene este gráfico son gris, naranja, rojo, fucsia y verde. Bueno, tenemos el gráfico VIVE, inspirado en la adrenalina, en todo ese aerodinamismo que espera un piloto cuando se pone el casco en su cabeza. En cada una de las combinaciones que tenemos en este gráfico van a encontrar una parte blanca que de lado simula como alas. Entonces, como alas en movimiento y como ese piloto siempre está ansioso de tener libertad. Este gráfico, también para que ustedes sepan, desde la clasificación de lo que nosotros denominamos adresivo, pertenece a la categoría branding. Donde, ¿qué pasa? Se resalta mucho el nombre de la marca y por supuesto el logo. También los colores de los cuales tenemos disponibilidad en este gráfico son gris, rojo y en neón tenemos la aplicación en verde y naranja. No lo olviden. Bueno chicos, entonces no está de más y no sobra recomendarles que siempre que vayan a ofrecer el producto HRO 3400 y 514, hagan especial énfasis en sus clientes para que lleven las aeroventilas que ustedes saben que juegan y combinan perfecto con estas dos corazas. Entonces sí, no lo olviden y buena suerte en las ventas.